A-E-I-O, ¿qué vocales sabes tú? A-E-I-O, ¿qué vocales sabes tú? Con la A digo avión, vuela que vuela con gran tesón Con la E digo elefante, con su gran trompa tan elegante A-E-I-O, ¿qué vocales sabes tú? A-E-I-O, ¿qué vocales sabes tú? Con la I escribo iguana, toma el sol por la mañana Con la O escribimos oso, que es muy grande y muy goloso A-E-I-O, ¿qué vocales sabes tú? A-E-I-I-O, ¿qué vocales sabes tú? Con la U escribo uvas, melas como si están maduras Cinco vocales ya tenemos Para cantarlas como sabemos A-E-I-I-O, ¿qué vocales sabes tú? A-E-I-I-O, ¿qué vocales sabes tú? A-E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Gracias por ver el video